Este viernes se estrena en diferentes plataformas en línea como Onda Media, El Negro, un filme sobre la vida de Ricardo Palma Salamanca, el preso fugitivo más buscado de los últimos tiempos en Chile, culpable del asesinato de Jaime Guzmán, una de las figuras clave del pinochetismo e ideólogo de la actual Carta Magna. Sergio Castro es el director del filme que retrata la complejidad de un personaje cuyo rostro había permanecido más de dos décadas escondido de las cámaras y que mantiene dividida a la sociedad chilena entre quienes lo consideran un héroe y quienes lo ven como un criminal. Hay una contradicción tremenda en la historia chilena respecto de su figura. La verdad es que yo no lo veo como ninguna de las dos cosas. Para mí, en lo personal, Ricardo es un hombre que en el fondo vive dentro de un contexto histórico, que en el fondo sufre lo que sufrió su familia, dos hermanas que fueron torturadas, una violada, la otra torturada, embarazada. Luego ve en carne propia la decapitación de los profesores de su colegio y además de eso él forma parte de un frente militar de extrema izquierda que en el fondo lucha contra una dictadura que no oía a nadie. El filme cargado de material documental de la época y testimonios de los familiares de Palma Salamanca muestra el rostro más humano de un criminal que la policía chilena considera altamente peligroso. Lo que sí me interesaba era cuál era el proceso de reflexión que él hacía en relación a esto, cómo un hombre puede reinventarse luego de haber hecho todo lo que hizo y luego de haber ocultado todo su pasado. Hay que recordar que Ricardo comete esto cuando él tiene 21 años. El esperado filme aterriza en un momento crucial para Chile que el próximo 25 de octubre celebrará un histórico plebiscito que abre la posibilidad de redactar una nueva ley fundamental y que responde a las masivas manifestaciones que comenzaron en el país el pasado mes de octubre, que dejaron una treintena de muertos y miles de heridos. La que no me atraparan nunca, nunca más. La que no me atraparan nunca, nunca más. Gracias por ver el video.